Hola lectores, bienvenidos nuevamente a mi canal, Andrea Librosillo. Y hoy volvimos con los libros. Este va a ser un video cortito, de chisme básicamente, y pues, si es que han visto el video de Propósitos Lectores 2022, y si no, lo dejo por aquí en la tarjetita, porque primero tienen que ver ese, dije que les iba a comentar un poquito más a detalle de mis excepciones. Así es. Propósito 9 de 10 en el 2022 es no comprar libros este año, solo mis excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Es lo que vamos a comentar aquí. O sea, yo sí soy constante. Una vez que me pongo un objetivo, lo cumplo, y he sufrido, y estoy sufriendo todavía, porque ya me quiero comprar toda la trilogía de Tralogía, de From Blood and Ash, porque amé el primer libro. Pero dije, no, no puedo. No puedo comprar libros. No puedo. Pero si alguien me quiere regalar, estoy abierta a eso. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos. Primera excepción. Harry Potter. Ok, a ver, yo empecé coleccionando los libros de Harry Potter en ese tipo de edición 20 años por casa de Hogwarts en Perú, en español, ¿sí? Entonces dije, bueno, voy a sacar un libro cada vez que se publica. Y decidí hacerlo por colores. A ver, la uno para mí es Gryffindor, porque es la piedra filosofal, es donde todo empieza, es donde lo colocan en Gryffindor, así que tiene que ser rojo. La segunda es Slytherin, por obvias razones, es la cámara secreta. La tercera es Ravenclaw, porque... Porque la cuarta tenía que ser Hufflepuff, básicamente. O sea, la tercera es Ravenclaw, porque who knows, pero queda bien. La cuarta, obviamente, es Hufflepuff, porque es el cáliz de fuego, y es donde conocemos a Cedric Diggory, y pues... Bien, la quinta, que es el árbol de Fennig, va a volver a ser roja, por obvias razones. La sexta, que es el príncipe mestizo, va a ser verde. Y la última va a ser Ravenclaw, porque es The Deadly Hallows, y la última es la corona de Rowena Ravenclaw, así que queda como Ravenclaw. Y todo iba perfecto con el plan hasta que nos mudamos a Inglaterra. Y cuando nos mudamos a Inglaterra dije, oh my god, no puedo tener ediciones en español de Harry Potter, nada más. Tengo que tener ediciones en inglés, porque pues fue creado aquí, y sí. Desde que estaba en Perú empecé a buscar cuáles eran las ediciones, encontré unas lindas tapaduras, pero al final me decanté por esta, porque desde que la vi me encantó, que los lomos armen Hogwarts, me pareció genial. No sé por qué yo pensé que eran libros más grandes, pero me encanta que sean así chiquis. No los saco para que los vean, porque ya tengo un video de Book Haul cuando presento estos libros, así que está por aquí, para que lo puedan ver. No pensé que era tan grueso, la verdad. Pero me encanta, y me gusta este amarillo. No me gusta esto porque no parece azul, parece morado, pero bueno. Este amarillo me gusta. En fin, verlos así me da paz mental. ¿Cuál es la excepción con Harry Potter? Estoy permitida de comprar libros para terminar esta colección. Es decir, puedo comprar la Orden del Fénix en esta edición, que se publica en abril. Y si es que El Misterio del Príncipe se publica también este año, también lo puedo comprar. Nada más. Eso es mi excepción. La Orden del Fénix en edición 20 años, español. Segunda excepción. Sarah Jane Mas. El año pasado descubrí a este autor, y la verdad es que solo fue un libro, pero me encantó, y me encanta todo el universo que hay atrás, toda la creación, el fandom que hay con sus libros. Y sé que tiene un montón de hate también, pero no me importa. Entonces, el año pasado empecé a leer la saga Throne of Glass, y ahorita estoy en el segundo libro, que es Crown of Midnight, pero me dio la locura el año pasado, y vi un súper descuento de comprar toda la saga de Acotar, que también está en el video de Unhaul. Son preciosas. En fin, tengo como excepción poder comprar libros de Sarah Jane Mas. A ver, cada uno tiene su historia. Obviamente de esta, nada, porque ya tengo la saga completa. De la saga de Throne of Glass, la regla es, acabo un libro y puedo comprar otro. Entonces, por ejemplo, yo empecé... Uy, está al revés. Empecé con Throne of Glass, lo acabé, y me compré Crown of Midnight. Entonces, cuando acabe Crown of Midnight este mes, puedo comprarme el siguiente libro, que yo he decidido que va a estar la precuela, que es Assassin's Blade. Acabo Assassin's Blade, compro... Creo que toca Earthfire. Entonces, es así. Acabo el libro, y recién ahí, como premio, me puedo comprar el otro. Esa es la regla. ¿Y qué pasa con su otra saga, con Crescensy? Entonces, también la puedo comprar. ¿Qué sucede? Yo ya preordené el libro 2. Acá lo pueden ver. Porque sí, es la edición exclusiva de Waterstone Tapadura Perfecta. Todo, con escena exclusiva. Y esto debería llegar en un mes, en febrero, cuando se publica. ¿Pero qué pasa? No encuentro por ninguna parte del universo la 1 en Tapadura de mi monito. Porque sí está en tapa blanda, chiquita, acá. Pero no quiero esa. Quiero que haga match. Estuve a punto de pagar una millonada de plata porque me lo manden. Pero dije, no, Andrea, tranquila. Tengo fe de que después de la publicación, un poquito antes, quizá o un poquito después, del libro 2, como que haga más tiraje del libro 1, parece ser que eso está dentro de los short-touch de libros que tenemos, o no sé. Pero espero que lo vuelvan a imprimir y me voy a comprar a un precio decente. Entonces, en conclusión, puedo comprar Crescent City, la saga de Drown of Glass, libro por libro, y básicamente, pues, todo lo que saque Sarah J. Maas está permitido este año. Tercera excepción. Comprar libros de segunda. Y sí, acá cerca donde vivo, y cerquísima a donde voy a mudarme pronto, aparentesimo, voy a mudar en un mes, así que espero en mi bebé eso también. Pero bueno, cerca de mi actual y futuro hogar, hay tiendas que venden cositas de segunda, y tienen libros de segunda mano súper baratos. Los libros pequeños, tapa blanda, están como un pound, y los libros tapadura, un pound cincuenta. 1.5 pounds son ocho soles. Para ser más exactos, siete soles noventa. O dos dólares. No es nada. Por ediciones tapadura, mucho que vale la pena. Y por lo general, es un muy buen estado. Entonces yo ya compré el año pasado estos dos. O sea, pueden fijarse de la condición en la que están, y he pagado solamente una libra cincuenta. No tienen nada. Bueno, quizá como que la parte de acá puede estar un poquito, no dañada, sino manipulada. Pero, o sea, yo este detalle ya se los mostré en el video de todo lo que he comprado en Inglaterra. Pero es que son preciosos, son consoladas para todo. Entonces, para darle una segunda vida a los libros, y sentirme bien, y sí, he decidido que puedo comprar libros de segunda. Ahora, eso no quiere decir que voy a llenar la biblioteca de libros de segunda, porque no, tienen que ser libros que me llamen la atención, que me gusten, no cualquier libro. Pero sí, esa es la tercera excepción. Puedo comprar libros de segunda, y ya quiero ver qué me encuentro por ahí en esos lugares. Eso sí me parece súper chévere. Poder encontrar de la nada un libro que ya tenga historia, y va un poquito en contra de los principios que yo tenía hasta el mismo año pasado, de que yo no compro libros de segunda, yo compro libros nuevos, que empiecen su historia conmigo. Pero, no sé, todo cambia. Finalmente, cuarta excepción, es, puedo comprar libros en fechas extraordinarias, o fechas especiales. ¿Qué quiere decir esto? Me he permitido a mí misma comprar un libro en mi cumpleaños, que es el 12 de julio, y un libro en navidad. Es como mi propio regalo. Solamente ahí. Y solo uno. No sé cuál. Tendrá que ser en el mood del momento, pero sí. Un libro en mi cumpleaños, y un libro en navidad. Esa es la cuarta excepción. Reitero, si me quieren regalar libros, yo feliz. Me escriben, por favor, les paso mi dirección, y me llevan. Y ya está. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya sido entretenido. ¿Ustedes también se ponen propósitos con una válvula de escape? Es que sí, yo tengo que ser consciente. No puedo decir que no voy a hacer algo al 100%. Tengo que tener un poquito. Es como, ahora que estoy empezando a ser un poco más constante con el ejercicio, no puedo decir, voy a hacer ejercicio todos los días. No, tengo que tener un día free, si no es mucho. Entonces, es lo mismo. Y espero que se note lo del ejercicio. Porque si ven el video de la semana pasada, que fue grabado en mayo, se nota la diferencia. Y aún falta. Aún falta, sí se puede. Si les gustó el video, denle like. Los invito a ver los demás videos de mi canal. Espero que les sean entretenidos. Para mí lo son mucho. Cada mensaje, comentario, like, suscripción, me motiva un montón. Nos vemos la próxima semana y sigamos leyendo. ¡Chau! 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 ¡Chau!